no como rey oye como todo un regalón claro que sí oye estamos bien contentas estamos bien contentas las tres bueno nosotros nos arreglamos juntas pero quedamos aquí nos vamos a poner bien sabrosas bien a gusto porque se puede hermano acuérdense que no importa porque la vida yo siempre me gusta mucho los colágenos ahorita sí le tengo mucha envidia felicidades más yo creo que no deben estar criticando mucho erika porque estuviera mal que se inyectará la cosa esa que está en la película que se llama la sustancia y no se juegan la sustancia es mejor comer su colágeno y se vale molerse la mascarilla de colágeno se vale, se vale, se vale siempre ahhh 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 ahhh